Música Esta iniciativa de cambio empezó por una propuesta de los facilitadores de la Fundación Mi Sangre para el Foro Urbano Mundial Entonces ahí nosotros vimos como una oportunidad para poder iniciar como las acciones culturales y medio ambiente que queríamos con Planta Tu Hogar Que es un grupo que tenemos mi compañera Angélica y mi persona Música Música Pueden sembrar, mire que no puede ser paredes así largas de esto para separar espacios de una manera diferente Y vi lo que yo haya visto Música La idea de Jardines Viales es una acción de cambio que pretende principalmente fomentar la siembra urbana en Medellín Música Estuvimos en tres lugares diferentes La iglesia San José en donde compartimos con las personas Nos preguntaban que era la iniciativa, en que consistían Nos daban ideas de como se podían llamar, realizamos diversas preguntas Nos daban sugerencias, incluso se mostraban intrigados en si las plantas iban a durar O como lo hacíamos, que materiales utilizábamos Después de terminar acá nos fuimos para San Diego En San Diego utilizamos la misma estrategia Interactuamos con la gente Se mostraban alegres frente a la iniciativa Muy chéveres les parecían Música En la ciudad creo que esto se ve muy bello en todos los parques Porque es que es muy bello Es muy bello porque se ven cantidades de flores Música Yo el nombre que le pondría podría ser un jardín colgante Yo le daría el nombre de Jardín de Colón Yo le pondría el nombre a esa planta de Multinatural Y el nombre que le pondría a esas estructuras es Valeria Música Tienen que saber valorar las matas Porque las matas sinceramente también son como una persona A las matas hay que estarlas alimentando Echarles agua todos los días Música Los beneficios que me traería sembrar una planta en mi hogar serían Oxigenan el hogar, sirven como decoración, le da vida al hogar Música 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 Terminamos en la milagrosa en donde hicimos una siembra colectiva Con niños, jóvenes, ancianos, donde se les enseñaba a darle importancia a la tierra A darle como el amor a la siembra A demostrarles que sembrar en cierta forma nos va a retribuir al medio ambiente También esto se hizo por medio de la apropiación de las macetas Ellos las decoraban y les daban su toque personal Y en cierta forma ese era el amor que se les inyectaba a las plantas El amor que se requiere para que ellas crezcan sanas Música 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 Queremos donar o regalar estos jardines viales A una urbanización, a un edificio que carece de zonas verdes y todos esos espacios Dos irían para ese edificio y otras dos estructuras de jardines viales irían para un colegio Para que estos chicos y pelados se puedan motivar y hacer estas acciones Bueno ahora la invitación es que todos se empoderen de esta acción de cambio Y puedan replicarla en sus hogares Les dejamos en la dirección de la página que es www.plantatuhogar.blogspot.com Música 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 Música